Iban marinos y guachos y gobierno americano Dos aviones de los gringos, querían llevarse a los andeados Operativo antiaéreo, con boludos artillados Iban marinos y guachos y gobierno americano Dos aviones de los gringos, querían llevarse a los andeados Se escuchaba por los radios, sálganse que ahí van los guachos Le avisan al M1 y a todo su comando, y a aquel grande operativo El 1 lo fue burlando Manuel Torres es el capo, al que querían agarrar Pero por su inteligencia, los ha sabido burlar Porque respeta al gobierno Pa' no tener que pelear Valor es el que me sobra Si yo quisiera pelear Las pruebas se las he dado No creo que lo han de dudar Porque cuando se ha ofrecido No me he sabido rajar Me gusta que me respeten Porque yo sé respetar Se los dice Manuel Torres No se les vaya a olvidar Ya mucha gente lo sabe Que yo no sé perdonar Que yo no sé perdonar Lo que digo lo sostengo No hablo no más por hablar Dicen que he matado a varios Me lo pueden comprobar Porque la gente corriente Habla no más por hablar Habla no más por hablar Se despide el M1 El 14 o el ondeado Ya se va para los llanos Él y su comando armado En su trocona blindada Y sus carros empolvados Otro nivel viejo Y sus carros empolvados 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 Gracias.